del libro lecturas para todos los días el cuento el pájaro inquieto recién creado el mundo todas las aves eran blancas con el tiempo se fueron cansando de ser todas del mismo color y rogaron al gran dios mulungo que les diera colores brillantes como los de las flores mulungo accedió ayudarlas todas las aves formaron semicírculos frente a mulungo que se sentaba en su silla de jefe rodeado de cachorros con pinturas de distintos colores dispuesto a cumplir la promesa que les había hecho los pájaros debían esperar turno pacientemente cuando mulungo los iba llamando se subían a sus rodillas y él escogía los colores los pintaba y los dejaba marchar sin embargo había un pájaro llamado manda que tenía fama de ser inquieto e impaciente estaba todo el tiempo corriendo de un lado al otro y haciendo el mayor ruido posible para llamar la atención de los presentes ahora quería los colores más vistosos y no estaba dispuesto a esperar turno sino que volaba una y otra vez acercándose a mulungo y gritando pintame a mí pintame a mí ten paciencia manda le contestaba mulungo una y otra vez y el gran dios seguía pacientemente pintando a los que estaban por delante de manda al tejedor le pintó el cuerpo de negro y las alas de rojo al turaco de azul verde y morado pero manda no podía quedarse tranquilo y seguía incordiando para que lo atendieran antes que a los otros para quitárselo de encima mulungo dejó de pintar a un ave zancuda que tenían las rodillas y llamó a manda está bien le dijo ven aquí y tendrás lo que quieres el ave zancuda se alejó a medio pintar y por eso la cigüeñuela tiene las patas rojas y las alas negras pero el resto de su cuerpo sigue siendo blanco manda saltó a las rodillas de mulungo dándose importancia frente a los otros pájaros y el dios con gran rapidez lo embadurnó de marrón y de gris y lo despidió sin más palabras por esta razón manda es el ave menos vistosa pero sigue siendo tan ruidosa y alborotada como siempre y aún se le puede oír llamando a mulungo con el grito de pintame a mí pintame a mí cuento tradicional de europa oriental caballo